Este martes 29 de abril, totalmente gratis en Citrofest, Los Ángeles de Charly. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento estas ganas de amar, este loco quererte. Los Ángeles de Charly. Sabor que se vive y se goza. Alamo de Mapache te espera. Citrofest, Festival de la Naranja 2014. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.